Viniste por ella. Viniste por ella, no por mí, ¿no? Viniste por ella, no por mí, ¿no? Nada más, viniste por ella. No, vine por vos, te amo, te amo, te amo, te juro que te amo, Rita. De verdad te digo, te amo. Por favor, pensalo. Hablemos tranquilos, bajemos, dale. Bajemos, va a pasar, todo esto va a pasar, te lo prometo, te lo prometo. Pasó, 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 ya está. Yo me enamoré de vos y vos me traicionaste con una mierda. Se terminaron las promesas, Juan. Se acabaron las promesas, Juan. Te juro que no, te juro que no, Rita. Y si no puedo terminar mi vida con vos, la vas a terminar vos conmigo, al lado mío, en mi muerte, Juan. Pasá del otro lado. Para, por favor, para, para. Pasá del otro lado, pasá del otro lado, te dije. Está bien, está bien, está bien. Pasá, te dije. Está bien, está bien, está bien. No. Pará un poco, pará. ¿Sabés qué siento con todo esto, Rita? Que nunca me amaste. ¿Qué decís? Lo que escuchás, eso siento. ¿Qué decís? ¿Cómo podés decir una cosa así? ¿Qué decís? Rita. Agárrate. Agárrate, Rita, por favor, te pido. Por favor, te quiero ayudar. No, yo quería que me ame, yo quería que vos me ames, Juan. Y si no podés ser dueño de mi vida, vas a ser dueño de mi muerte, Juan. No, Rita, no, 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 no. ¡Rita! ¿Qué querés? Quiero hablar con vos. ¿De qué querés hablar conmigo? ¿De qué? Si ya no hay nada que hablar entre vos y yo. Acá se terminó todo, Rita, para vos. ¿No te diste cuenta todavía que acá te vas a comer 20 años en cana o vas a terminar en un manicomio? ¿No te das cuenta de eso? No, 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 Juan. No, por favor, yo no estoy loca. Sí, más a ti, sí, estás loca. No, te juro que no estoy loca. Estás re loca. No, Juan. Sí, si no, ¿cómo explicás todo esto que hiciste? Lo hice por amor. ¿Amor? Lo hice por amor a vos. Dejate. Porque te amo. ¿Por qué te amo? Que por eso matás a Petruchi. Por eso matás a mi hijo. Por amor a mí. Quiero romper la pelota. No maté, no maté a nuestro hijo. Yo no lo maté. No tengo que escuchar, mamá. No, Juan, esperá. No tengo que escuchar más. Me hace mal hablar de mi hijo. ¿Para qué voy a mentir ahora? No me sirve de nada mentirte ahora. Vos no lo hagas entonces. No mientas más. Tomás, yo te mandé a llamar porque te quiero decir toda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad es que sos una asesina. Eso sos, una asesina loca. Pero no de nuestro hijo, Juan, porque él... ¿Qué? ¿Qué? Hablá. ¿Qué? Nunca existió. Él nunca existió. Nunca existió, Juan. Nunca existió. Dice que cuanto antes le consiga un informe del accionar de Rita antes de que la internen, eso va a poder ayudar a acelerar el trámite de divorcio y sin duda, dice que eso va a acelerarlo, sin duda. Bueno, ¿viste que te dije que es cuestión del tiempo? Sí. Que las cosas se van a modificar. Sí, ojalá, mi amor, te juro, porque me la quiero sacar de la cabeza y si me divorcio legalmente eso me va a ayudar mucho. De acuerdo. Además, me va a ayudar también a poder empezar algo con vos. ¿Algo como qué? Algo como una vida juntos. Bueno, pero ya tenemos una vida juntos. Sí, ya sé, pero... Como la señora de Juan Fierro. Bueno, terminando esta Navidad, que nos pusimos bastante melancólicos en los momentos... Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, ¿qué va a ser? Quiero decirte que me pone muy feliz que estemos juntos y que me hace muy bien abrir los ojos y que estés al lado mío durmiendo. A mí también me hace muy feliz que estés al lado mío durmiendo y sentirte respirar, tocarte, besarte. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Otra vez? No, es que... Me quedé pensando en el bebé que nunca existió. Me hubiera encantado. La verdad, me había ilusionado mucho con ser papá. Bueno, pensá en que... nos acabaron las posibilidades. A mí me gustaría mucho que tengamos un bebé. ¿Te imaginas? No solo me lo imagino. Me encantaría. Te amo. Te amo, mi amor. ¿Y sabés qué? Yo nunca me hubiera imaginado ser mamá. Pero desde que te conocí a vos, te amo, chau, chau. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj, que nos puso en toda la ir, bendita sea tu presencia, bendito el reloj, 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 bendito el reloj. Bendito el reloj, 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 bendito el reloj. Bendita la vida